Nunca supe bien por qué lo banearon pero tipo está permabaneado y no puede no puede hacer, no puede jugar en nada al dvd No tiene ruina No hay llave rota, algún día sacar una llave de verdad, algún día Bueno voy a ir a salvar a este ¿Dónde? ¿Dónde lo tiró? Ah, allá Tiene carnicero o tendrá el addon que te da hemorragia No, Hena, no te comas un golpe Bueno, voy a ir a salvar yo Estoy full soporte ahora, pero bueno es lo que hay ¿Qué haces, Nea? Tranquila, Nea, te voy a curar Está re alterada Voy a abrir este cofre A ver si sale algo mejor que una llave rota ¿Por qué saltas corriendo? Es que es de No nos va a dar tiempo, supongo Se la come Ahí hay pale Tenemos la ventana Está abierta eso No ¿Cómo? Bueno, primero que no me tenía que pegar el golpe Eso en primer lugar Y segundo que tiene devorados de esperanza No tiene pim pam pum Alguien está reparando En vez de estar buscando el tótem La otra sigue reparando Tipo, ni se entera Nos va a hacer un memento Pero de los buenos Bien, yo voy a buscar por este lado Yo no salvaría a la Nea Sinceramente Hasta no sacar el tótem Tengo el tótem No, no tengo el tótem What? ¿Qué fue lo que vi acá? Buah Está sacando un tótem Hena Espero que sea el coso ¿Qué no? ¿Qué no? No sacó el... Pensé que estaba sacando el coso Pues ya no puede hacer memento Pues nada Hena se come el memento No le hace memento ¿Por qué? Ahí está eso No le hace memento No le hagan Imagínense si tuviéramos un pale acá Pero bueno Al menos sacaron el totem Estamos todos a un cuelgo Bueno, estamos todos heridos Pues yo creo que esta partida Eso de escapar así como en escapar Creo que no No, es que mirá La racoto no se que hace Bueno, jefecita ajena Sí, eso Nada, acá tuvo suerte Le salió un buen spawn Y poco más Corre loca, corre Pues nada, está muerta Oh Pues nada, es lo que tiene el devorador de esperanza Cuando te sale bien Muchas veces te lo quitan ahí al principio Y vos decís Ah, qué putada Me quitaron el totem Pero bueno Cuando te sale bien Inclina mucho la partida Es verdad Sí, sí A mí también Es que siempre Es que es así Es de manual Pero bueno Aunque te salga bien Una sola vez Va, o sea Aunque te salga bien una sola vez No, pero me refiero Cuando sale bien Generalmente Es que estompeas la partida Digamos Es como una Perk arriesgada Digamos Dale, dale Suerte en las partiditas Ajena Voy a Terminar esta partida A ver si logramos escapar Sería un golazo escapar La verdad Dudo que la NEA aguante Tres motores Al O sea, tres motores Un motor entero Al Invisible Pero bueno Voy a intentar Mentira No voy a intentar nada Andas a ver Donde está la trampilla Ahora Vamos Tremendo Y bien Hicimos el ritual Y todo Tenía Lo mejor para el final Y bueno Vocación obviamente Tenía el ADON Este que dije De hemorragia Bueno Barbacoa Y devorador Y devorado Segundo Al No 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 No